Es el día de mañana y un violín, es tiempo de vivir Es el día de hoy, es el día de hoy, es el día de hoy Por encima del sol, por debajo del mar Sin saber si te llego, no dejo llevar No es tiempo de llenar Vengo de barrio, un poco para abrazar Así que no te ves, no se va a ayudar No es tiempo de llenar, no es tiempo de llenar Yo solo en todo el arte, me llenar No es tiempo de llenar, te parar de bailar Así que no te ves, no me llenar No es tiempo de llenar, no es tiempo de llenar Sobre el amor Lo la es tiempo de llenar ¡Gracias! ¡Gracias!